¡Suscríbete! Todo el mundo se perdió ¿Quién la fiesta amando? ¡Yo! Todo el mundo se perdió ¡Oh! Todo el mundo se perdió ¿Quién la fiesta amando? ¡Yo! Todo el mundo se perdió ¡Oh! Un gato negro, una bailarina Todos misteriosos por las cuatro esquinas Afuera los pesares, afuera las angustias Mira papacito que la noche si termina Me siga la parranda que baile todo el mundo Creo que vamos a pasar al otro mundo No se te olvide el paso, no, 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 no Que la noche comienza que vacilo Todo el mundo se perdió ¿Quién la fiesta amando? ¡Yo! Todo el mundo se perdió ¡Oh! Todo el mundo se perdió ¿Quién la fiesta amando? ¡Yo! Todo el mundo se perdió ¡Oh! 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 Que se levanten todos Que vamos pa' notear Que no puede ninguno Dejar de bailotear Que bailen soditos Que flipen los matos Y bienvenidos todos a este encuentro Once de la noche me matan y hoy Voy de caminata para la estación Es que no puedo dejar de pensar Que no sé que tienes mi amor al bailar Todo el mundo se perdió ¿Quién la fiesta amando? ¡Yo! Todo el mundo se perdió ¡Oh! Todo el mundo se perdió ¡Oh! 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 Todo el mundo se perdió Aquí en la fiesta amando Todo el mundo se perdió 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!